Poder besarla cada mañana, mirar pa'l lado y verla tumbada en mi cama Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca Una casita en el barrio de Santa Cruz Me encanta el nombre, se supone que estas están aquí Ahí están, ya las he visto Volando a tu ventana Darte un beso en la cara Toda mañana, llenarte de caricias Sin que te despertara Susurrita los gritos Que siempre me amaras Te quiero Y desde el día en que te vi me enamoré Como no te doy nada, yo loco me diabó Bueno pues hoy es día de Grupo Instamaki Y para comer, edamame, sashimi, esto es maki, estos son de atún y salmón y estos son unos fideitos que llevan pollo, verdura y demás Diréis, siempre pide sedamame y sashimi, es que son mis dos platos favoritos en cuanto a sushi Me encanta, esto está buenísimo con un poquito de sal y esto es pescado crudo Que me gusta muchísimo más que esto o esto Siempre, siempre pido, pido esto Aunque no me gusta la lluvia, hoy estoy muy contenta porque haya llovido Porque espero que con la lluvia, el tema de los incendios y demás Pues mitiguen Bueno perdonadme si hablo así, es que estoy anestesiada porque Sergio me ha estado haciendo de las suyas Cuéntales que me has hecho Hoy simplemente hemos perfilado los últimos detalles de la sonrisa de Isabel Pronto tendremos un vídeo Por fin se me han pasado los efectos de la anestesia Ya no tengo los labios hinchados, que todas estabais ahí insistiendo en que me había puesto labios Que no sé qué, no, era de la anestesia Y me voy a cenar, bueno a cenar a mi casa, me voy a hacer la cena Que la última vez que comí anestesiada me reventé el carrillo O sea, estoy aquí, el músculo más hetero Así que nada, voy a cenar un carpaccio Me voy a hacer una tosta de aguacate y salmón que no me apetece cocinar ¡Qué frío! ¡Dios! Sí, hoy me ha alisado el pelo Y justo hoy Que está medio lloviendo Solo se me ocurre a mí, se ha sido oportuna Y no me he maquillado hoy tampoco Mirad, ya se me está Ridando un poco Es que Qué oportuna soy, te lo juro Me he venido a Las Rozas Vilas Porque creo que es el mejor día para venir Un día entre semana, por la mañana Y que esté medio lloviendo He venido aquí un par de veces en el último año Y creo que las dos veces hacía mal Mal tiempo Pero bueno, me trae muy buenos recuerdos Este centro comercial, sí Lugar de ocio Bueno, aquí vuelve la pesada de siempre con los pisos Sigo sin encontrar piso A estas alturas me moriré en el piso que tengo A ver Si alguien conoce a alguien O tiene un piso por Madrid Madrid, no Ciudades del rey Por Madrid Que sea grande O que tenga dos habitaciones Y que esté reformado Vamos, que no sea Si está amueblado Que no sea del año cuéntame Porque es mi casa y mi lugar de trabajo Que sea mono, ¿sabes lo que quiero decir? Eso O que no esté amueblado Que también me conformo Y ya me apaño yo con los muebles Avisadme, por favor Y que valga menos de mil euros también Por favor Y ya que estamos Ya que entre todas nos ayudamos Y todo eso Comentadme dónde puedo comprar un sofá De estos que sean abatibles No sofá de cama Sino que tengan los asientos Que son como deslizantes Y se hacen un poco más grande Me quiero comprar uno Pero vamos En Ikea no hay de esos O son súper grandes Y no me valen Y en Confora Me he visto Pero son demasiado grandes Así que tampoco me valen Si sabéis algún sitio Comentádmelo por fin Que me quiero comprar un sofá nuevo Ay, chicas Muchas gracias Me estáis recomendando Un montón de sitios Pero Prefiero que me dejéis En mi última foto Todo Porque ahí sí tengo la lista De los sitios Que me estáis recomendando Porque por stories Tengo lo de los mensajes Petado Y muchos ni me entran Y sí Además de no llevar paraguas Llevar el pelo Planchado Solo a mí Se me ocurre ir así Por la calle Living la vida, guapi Bueno, que ya me he apuntado Un montón de sitios Para mirar lo del sofá Pero lo de los pisos Nada De todas maneras No me mandéis Enlaces De cosas de Fotocasa Idealista Porque Es que eso Lo tengo trillado O sea, ya os digo Que en Idealista Fotocasa Me meto a diario Pero no encuentro Lo que busco Madrid es carísimo Pero carísimo 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 De verdad Y todo lo que encuentro Son más de mil euros Al mes Que ya os dije Que es que para pagar El alquiler Pues preferiría comprarlo Y ahora la verdad Que no me apetece Meterme en una hipoteca Entonces es Si conocéis a alguien Que te hace su piso O vosotras O tal Que me lo comentéis En plan Lo que os he comentado Esas habitaciones Reformado Madrid Parece que ha parado Un poco La lluvia Bueno Un poco solo Nada Me he cambiado Y me he puesto la chaqueta O sea Así es como voy vestida Voy ahora A una presentación De Kills Aquí en Fuencarral Y luego a cenar Y llego tarde Porque mi cabifa Y en vez de poner Calle Fuencarral Yo no sé En qué estaba pensando Y ha puesto Metrofuencarral Y cuando me he dado cuenta Ya había pasado Como 10 minutos O así Y nos ha tocado Dar la vuelta Pero bueno No os preocupéis Que voy a tener El pelo rizado Por poco tiempo Mañana ha pasado ya Me lo vuelvo a rizar Y sé Que os gusta más Pero es que así También me gusta Y este es mi pelo Sin extensiones Corto Sala está indignadísima Porque nos estaban cotillando Hablando de bolsos pero nos están cotillando dándose la vuelta y mirando nuestros bolsos no se puede pues chicos, nos vamos a cenar